Muy bien, querida familia, querida comunidad de fe de la diócesis de Formosa, la bienvenida cordial a este canal en YouTube, Servicio al Prójimo. En esta oportunidad vamos a compartir una entrevista. Nos encontramos junto a la hermana Daisy de la congregación Hermanas de Santa Ana, a quien agradecemos el tiempo que dispone para compartir con nuestra audiencia. Hermana Daisy, acerca de esta congregación religiosa, ¿cómo funciona, cómo están organizadas en los diferentes países? Bueno, buen día. Nosotros siempre iniciamos diciendo nuestra oración, solo Dios, ahora y siempre. Bueno, como ya dijo el Señor Jesús, mi nombre es Daisy de la India, nuestra congregación Hermanas de Santa Ana. Primero, fundado en nuestra congregación un matrimonio, que es Carlos y Julia, son una pareja de Turín, que también se casaron, no tuvieron hijos, pero como en la oración encontraban la palabra justa, a brindar los hijos espirituales. Así que ellos abrieron la puerta de su corazón, de su casa, para acoger a todos los niños humildes y pobres, que los padres pueden trabajar y ir a trabajar y esta pareja cuidaban en su casa estos niños. Así que era el intendente de Turín, pero bajó a la vida normal de los pueblos, ayudando a los más necesitados. Y Julia, su esposa, también una marquesa de francés, rica, pero vivió también compartiendo con su marido Carlos la obra misionera de su corazón, abrir la puerta de su corazón a los más pequeños. Así que ella también trabajaba en la cárcel de mujeres, porque cada mujer tenga su dignidad humana. Y Carlos Tantredi decía a nuestro fundador, Dios creó al hombre para que fuera feliz. Así fundó nuestra congregación el 10 de diciembre del 1834. Continuó esta obra y después de ella él murió, y la obra de nuestra congregación continuó, la judía, la nuestra fundadora, con la ayuda también de Don Bosco, que era muy amigo, y continuó también después de la muerte, y nuestra madre Enriqueta, que es beata ahora, de la obra misionera. Ella consagró la obra misionera en primera misión fundó en India en 1870. Ella también fue visitar las hermanas, primeras misioneras en India, haciendo tantos viajes largos por la nave, pero llegó a visitar sus más pequeñas, más benjaminas, ella les llamaba. Así continuando la obra de Madri Enriqueta, diciendo siempre, solo Dios, solo, y de ahora nuestra congregación está casi todo el mundo. En India, casi 800 hermanas, después tenemos México, Brasil, Perú, Estados Unidos, Filipinas, en África, en Camerún, en Italia, que la congregación fundó ahí, en Inglaterra. Así que estamos misionando en todo el mundo. La nuestra carisma es mostrar el amor y la misericordia, que necesitamos en esta sociedad, como decía siempre, de nuestros fundadores. Que cada hombre sea feliz. Muy bien, hermana Daisy. En cuanto a los diferentes servicios que ustedes brindan acá en la ciudad capital, porque sé que están distribuidas. Nosotros llegamos en Formosa el 21 de febrero del 2010, donde nos invitó don señor José Vicente, nuestro obispo, y nos entregó esta casita, que era ex sala, que vivimos en el barrio San José Obrero, desde el 11 de marzo del 2010, porque cuando llegamos, no había casa todavía, y fuimos de casa de Santa Isabel, con ellos Santa Isabel, y después, Padre Miguel Petsudo, que nos ofreció también el Centro Juan Pablo II. Y nos prestamos servicio en la parroquia de San Luis, Rey de Francia, y también en la diócesis, que es nuestra parroquia, San Luis. Y prestamos nuestro servicio como apostolado, en la catequesis, por los niños, de la comunión, de la confirmación, de los adultos, privado de ismar, y preparamos los sacramentos a los que necesitan. Y más, y visitamos las familias, dando la comunión a los enfermos, donde el sacerdote no llega atrás. A veces, nosotros llegamos una vez a la semana, dos veces a la semana, visitando en nuestro barrio y los enfermos. También, muchas veces, en la pastoral de la consolación, que es más importante, cuando la familia saca del barrio, pierde sus seres queridos, así nos hacemos responsos, y acompañamos a las familias en este dolor. Este es nuestro servicio, más que nos damos en la parroquia. En la diócesis, estamos en la pastoral vocacional. Necesitamos también eso, porque rezamos por las vocaciones, y también perseverar en nuestras vocaciones. Y este es nuestro servicio, más. Y nosotros somos tres hermanas, que vivimos en este barrio. Una es hermana Enseri, que está ahora trabajando en la Secretaría de la Catedral. Hermana Asha, que es animadora de la comunidad, que no está presente, porque desenfalleció 15 días atrás. Su madre está en la familia. Estoy yo acá, continuando la misión. Y también yo estoy trabajando en la Hostería del Niño Jesús, que está en Saavedra, 557 del Niño Jesús. Ahí prestamos servicio, continuando nuestro carisma a los más pequeños y más pobres. Muy bien. Hermana Daisy, ¿podría compartir con nuestra audiencia en cuanto al funcionamiento de la Hostería Santa Teresita del Niño Jesús? Allí se atiende a la mañana, a la tarde. ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, este es la Hostería del Niño Jesús. Está casi funcionando, desde los 57 años. Antes estaba hermana de una de las Santa Isabel, después que ella jubiló y falleció, me pidieron este servicio. Ahí vienen niños, muchos, casi 100, 110 niños, a la mañana. Las madres pueden trabajar. Hacia las 7 de la mañana yo abro la Hostería hasta las 14 horas. Significa, ellos vienen a la mañana, a las 8, decimos, desayunan, que un desayuno siempre donado al supermercado APA Central, el pan. Cada día donan 12 kilos de pan para los niños. y Santa Carmen, que está San Bena y Saavedra, que dan a la chipa, chipitas y las facturas que los niños pueden desayunar en la mañana, todos los días. Es un servicio que ellos ofrecieron como la Divina Providencia. Y tenemos después la oración, prepara la catequesis, los sacramentos a los niños. y después a las 9 y media tenemos cuatro docentes que dan su servicio de este ministerio en el apoyo escolar. Y las madres a veces no acompañan en la casa en sus tareas y las maestras apoyan en este lugar. A las 12 almuerzan niños y a la 1, a las 13 horas, a veces vienen los padres buscarles y llevar a la escuela desde la 1 y media entran a la escuela y a veces los niños más grandes se guardan solitos en la escuela. Y también tenemos un lindo grupo de adolescentes de secundario, casi son 25 o 30 adolescentes que también brindan el servicio del apoyo escolar para el colegio y también vienen solamente a almorzar aunque tengan ahí un poquito para ellos. así esto también tenemos un servicio para los chicos y toda una donación a veces. Tenemos la plata que depositan se llama un penúrter nacional depositan la plata para la comida pero de esto el servicio gracias por los llenios como decimos siempre generosos que brindan su apoyo su donación a los niños en Rostería. Muy bien hermana Deysi en cuanto a las necesidades de la comunidad San José Obrero donde se puede acercar los bautizados las familias donde pueden acercar ropa vestimenta alimentos todo lo que ustedes necesitan y distribuyen aquí en este servicio en esta comunidad donde van a visitar a los enfermos van a la familia ustedes deben observar algunas necesidades en dicha familia entonces qué día en qué horario en qué lugar las familias pueden traer la ropa la vestimenta está caritas caritas diosesana también que funciona en esta comunidad si hay algún celular disponible para comunicarse para planificar el día que pueden traer cómo funciona esa parte bueno acá no tenemos como caritas de la capilla pero tenemos caritas en la parroquia san luis de francia que está paraguay y moreno ahí funciona todos los sábados la caritas pero digo yo sé para los niños que se quieran colaborar cualquier alimentos en la hostelia del niño jesús también necesitamos esto porque son muchas familias que digo yo tenemos 75 familias que necesitan porque cada viernes podemos entregar algo a las familias que sábado domingo no tenemos hostería donde puedan brindar su almuerzo almuerzo y podemos dar un paquete de azúcar o leche algo este desde lunes hasta viernes funciona la hostería del niño jesús siete de la mañana hasta las catorce en caso en varios años cebrero se quieren traer la ropa alimentos también todos los días a la tarde significa desde las siete horas hasta dieciocho y treinta horas la capilla está abierta porque nosotros hermanas vamos a rezar allá en la capilla porque a veces la gente que pasa entran a saludar a jesús así cualquier cosa que den donar y dejar la capilla está abierta desde lunes hasta sábado todos los días muy bien hermana delcy en cuanto a las inscripciones que se realizan en la capilla san josé obrero en cuanto a los sacramentos de preparación catequesis evangelización para la primera comunión para la confirmación en ese sentido cómo se está organizando desde qué fecha se inician ya los encuentros bueno nosotros ya miércoles de la ceniza que el próximo 14 iniciamos con los segundo año de comunión con los padres con los niños con la misa de la ceniza en la parroquia san louis de francia a las 20 horas el sábado 17 de este mes a las 8 30 y da un inicio en la nuestra capilla san josé obrero la catequesis familiar en segundo año el primer año de comunión esperamos todavía porque empezó la escuela que todavía hay que ir a la escuela a san josé avisar a los niños a los padres que el 2 de marzo iniciaremos por el primer año de la comunión y también primer año de confirmación el san josé obrero necesitamos los papeles fotocopio del bautismo fe de bautismo y fotocopio del DNI estos dos papelitos nos pedimos cuando vienen a escribir es un compromiso de los padres acompañar este camino de la fe muy bien en cuanto al funcionamiento a los servicios que se brindan en esta comunidad que otros movimientos espirituales se desarrolla dentro de la capilla la coronilla a la divina misericordia la adoración eucarística tiene su día los grupos de oraciones de la renovación carismática católica para matrimonios y pareja para jóvenes como está y la santa misa el día el horario para que la la comunidad los bautizados se integren a a su capilla bueno nosotros tenemos un grupo de renovación carismática que ellos tienen martes a las 18 30 horas en la nuestra capilla hay un grupito que hacen su oración alabanzas y jueves tenemos a las 18 horas hora de adoración es invitación para todo el barrio que necesitan estar con jesús el viernes 15 horas el grupo de divina misericordia que también hace en su coronilla también está abierta para todos y sábado tenemos gracias a dios ahora tenemos padre pederico aquino que todos los sábados viene a celebrar la misa a la comunidad a las 19 30 horas y a las 19 horas 3 estamos santo rosario en preparación a la santa misa y gracias a dios estamos caminando en esta fe y también nosotros como hermana de santa ana tenemos un grupo se llama laza significa laicos amigos de santa ana que están colaborando vivirla nuestra carisma y nos encontramos una vez al mes tercer domingo en la capilla este no importa ser matrimonio joven quien quiere colaborar vivir nuestro carisma de la misericordia son invitados tercer domingo a las 17 horas para hacer una oración en la formación y conocer nuestro carisma de las hermanas de santa ana muy bien y también tenemos un grupo de monajillos estoy siguiendo hasta ahora hasta que padre federico que nombra otra persona o seguir un grupito de monajillos que dan su servicio durante la misa celebración en el parís muy muy bien hermana de si entonces para recordar a la audiencia a la familia que quieran donar alimentos ropa ya sea aquí en esta comunidad en esta capilla de san josé obrero lo pueden realizar de lunes a sábado de las 17 horas hasta las 18 30 horas y también donaciones en cuanto alimento o vestimenta ropa en la hostería niño jesús que está por la savedra en donde allí se brinda el servicio de desayuno a varios niños que son dejados durante la mañana por sus padres que van a trabajar y se brinda el almuerzo entonces a todas aquellas familias que quieran colaborar bienvenido sea hermana de ici para cerrar esta entrevista un mensaje final a compartir con la familia católica de la diócesis de formosa aprovechando este momento este nuevo sitio litúrgico que estamos iniciando con el miércoles de ceniza con la cuaresma que palabras tiene usted como servidora para alentar a la familia bueno iniciamos la cuaresma miércoles y para terminar este nuestro pequeño encuentro agradeciendo también esta transmisión que van a escuchar pedimos a Jesús que vivir bien en este año que el Papa nos invita a la oración que el año próximo un jubileo grande pedimos a Jesús enseñanos a orar aumentar la nuestra fe y crecer siempre espiritualmente la nuestra vida si no hay oración no hay vida así que vivamos invito a todas las familias formoseños que acompañan sus niños a caminar en la oración iniciar la mañana con señal de la cruz y terminar a la noche con la señal de la cruz esta será una bendición vivir la nuestra vida bautismal vivir la nuestra vida de fe con el Señor y rezamos siempre con el Papa Papa Francisco la oración de nuestro Padre nuestro que este año el Papa nos invita a rezar y tomar conciencia de cada palabra a vivir bien este año de la fe año de la oración muy bien hermana Deysi de la congregación religiosa hermanas de Santa Ana muchísimas gracias por este tiempo por compartir con toda la audiencia católica de la diócesis de Formosa muchísimas gracias nuevamente bendiciones muchas gracias muchas bendiciones para todos